amigos bienvenidos a mi rancho de cacería así es amigos como escucharon nos encontramos en el estado de texas pues que chulada se va a poner el sol bien feo pero como quiera en este vídeo les voy a mostrar el rancho durante varios años he tratado de cazar un cola blanca bueno en el estado de texas en tierra pública desgraciadamente no lo he logrado así es de que este año estaba tratando de buscar un rancho en el estado de texas para ponerle más tiempo y poder tener mi propio espacio en tierra pública ustedes saben que es difícil competir con otros cazadores así es de que hace unas semanas me contactó el camarada luis y dijo pelón hay un espacio disponible aquí donde caso en el rancho que obo lo quieres me dijo el precio y le dije de una pariente vamos a darle la verdad que el precio estuvo barato es de renta raza no piensen que compré el rancho ni nada de eso es un rancho de renta ya lo renté por un año que había chequeado otros ranchos y estaban muy caros este rancho estaba vara tampoco no voy a esperar unos monstruos de venados aquí pero este camarada ha sacado buenos venados así de que traigo comederos traigo comida raza ahorita les voy a mostrar todo incluso me regalaron un espiadero voy a ir a mirarlo está un poco sucio y se está desbaratando pero vamos a mirar a ver si lo puedo echar andar y bueno este rancho creo que son en lo que es este pedazo son aproximadamente más de 200 acres aquí se encuentran creo 4 o 5 cazadores esta zona raza es como una zona un poco de huizache y todo corre por entre en medio de los 200 acres a los lados al lado derecho está un sembradío al lado izquierdo también está otro sembradío entonces el venado puede fácilmente recorrer toda esta parte de los huizaches sin que uno lo mire y es ahí donde vamos a poner el espiadero y los comederos para tratar de atraer más venado está suave como está así el rancho tiene sembradío salud laos y el bosquecito es como una franja que se mira bien parronas y miren bien cerradita donde incluso andan los marranos también o se pueden echar los venados y todo la verdad me gustó mucho el rancho número mucha pisada de venado pero creo que con tiempo y dinero metiéndole maíz metiéndole sales pueda que los podamos atraer un poquito más en este rancho creo que la mayoría de cazadores no viene todo el año entonces a lo mejor los comederos se quedan solos y el venado pues tiende a irse donde está la comidita entonces voy a tratar de poner comederos y dejarles comida todo el año este año ya empecé muy tarde pero como quiera siento que que podemos hacer algo miren ahí atrás tenemos el espiadero es un espiadero chico ahorita se los voy a mostrar voy a sacar las medidas está un poco guango por eso mismo vine vamos a mostrárselo los voy a caminar ahorita mismo voy a bajar los los comederos les voy a mostrar dónde los voy a poner este espiadero me dijo que se tenía que mover un poquito como unas 50 yardas para allá entonces vamos a chequear ahorita dónde lo vamos a poner el otro día raza que vinimos estaba viviendo una lechuza adentro si miran no tiene ventanas entonces se mete la lechuza y tiene huevos a lo mejor ya se fue no la oigo vamos a mirar hay hue hay hue no sé si lo tengo en cámara muy posible de que haya lechuzas ahí adentro no sé si lo tengo en cámara no sé si lo tengo en cámara miren nomás ahí están los huevos miren qué les pareció híjole raza ya estuve chequeando y ahí donde más o menos tenía que mover yo el espiadero no hay una manera de dónde poner los comederos entonces le voy a hablar al camarada si se tiene que mover a fuerzas o lo puedo dejar ahí de esa manera si tengo aquí dónde poner los comederos este comedero miren ahí está se lo van a llevar la última vez que venimos y hecho ahí parece que se arrimaron unos ganaditos miren entonces ya le hablé a camarada uy está haciendo un calorón a ver si me dejan tenerlo ahí bueno ahí traigo ya los comederos semi armados traigo maíz ese es el que voy a poner ahí oigan si es trabajito este jale esto si es ejercicio y luego como a 100 grados Fahrenheit nomás imagínense estas son del otro ahí está no estoy seguro se me vea que tenía otras patas no quedó muy chaparro acabé de hablar con el camarada Luis habló con el encargado de aquí del rancho y valió valió que eso si se va a tener que mover el espiadero y pues voy a tener que mover el comedero también valió ya carré maíz y todo pero me dijo el camarada no pues déjame y si ya lo tienes ahí puesto el comedero pues ya ya déjale algo de maíz y a ver qué sale en la cámara ahí tengo la cámara y ya puse este comedero que por cierto las patas no las encontré está muy bajito a ver si a ver si le topan miren pongo este de una destroza ahí está un descanso bueno después de un descanso me estaba refrescando porque hasta tengo la camioneta prendida con el aire acondicionado está bien feo el calor amigos bueno dejen amacizo este poste nomás lo amarro aquí oigan esto es jale yo pensé que estaba más peladita ay carl si es jalecito eh preparar un rancho uuuh la la ya para otro año va a estar más más facilito ya no más echar maízito en unos días viene la chinga mover ese espiadero y arreglarlo quédense atentos a esos videos primeros primer vez que tengo un rancho privado de cacería si es de que tengan mi paciencia vamos a aprender juntos les voy a mostrar lo que yo hago lo que me sirve lo que no me sirve voy a ponerles un video de los comederos a ver cuál de los dos me sirve más para una persona que vaya a empezar pues se dé también cuenta cómo está el show y que se decida en el tipo de comedor este está más liviano que el que puse listo bueno vamos a calar este jale a ver si jala Salió algo en el maíz muy grueso ahí, se atoró, salió, traía camisa negra, a lo mejor otra persona no platicaría de esto pero se los voy a decir porque pueda que les pase a ustedes o a alguien que esté empezando igual que yo Ay wey, me tuve que venir raza de emergencia porque me indico calor hasta lo marea uno, miren, no estoy bromeando, estamos más de 100 Fahrenheit, se siente bien feo el calor, lo bueno que trae guaguas congeladas miren, les tengo que decir, estoy empezando les digo Como miraron el motorcito jaló bien, tiró maíz pero se atoró, que se atoró, se atoró un pedazo de pastura de esas de vaca como unas pastillas, era un cuadrito así que venía en el maíz, se les pasó a la fábrica pues Entonces lo quise desbaratar con la navaja, no pude, como tenía ya todo el tambo lleno, dije bueno, deja, le quito el motorcito, le tapo un poquito el maíz, le quito eso y lo vuelvo a poner No lo hagan, si se les llega a tapar con una pastilla de pastura o algo, quebrenla como puedan ahí, no destapen eso con maíz en el tambo porque hice un desastre raza, ya no sabía ni que rollo A la última tiré un friego de maíz, lo quise poner para atrás, era imposible, el maíz salía y salía, entonces lo que hice fue echarlo en los costales otra vez Lo vacié todo y luego lo puse otra vez el motorcito para atrás, limpié ahí y pues bueno, batallé, así de que no lo hagan Es un error de principiante, a alguien le ha pasado, a alguien que tiene un terreno así de cacería Que se le tape el motorcito con la misma pastura, venía contaminado el maíz yo creo, yo no sé, ojalá y no se hagan más y no se va a seguir atorando Pero bueno, ya aprendí, hay que desbaratarlo ahí a como dé lugar, pero déjenme en los comentarios si a alguien le ha pasado algo así Creo que nadie contara eso, pero les digo, voy a ser sincero, paso a paso voy a ir aprendiendo como se hace este rollo Como muchos saben, yo siempre caso en propiedad pública, esto de los comederos es totalmente ilegal en el estado de Nuevo México donde caso yo Así es de que, estoy empezando raza, estoy empezando Bueno ya descansé amigos, ya tengo la cámara, vamos a mirar a ver que tal trabaja este comedero Ah caray se me olvidó aquí algo, una basura Espero y ya no se atore, hay mucho maíz en el suelo Qué hijo eso, bueno Hay que cruzar los dedos Vamos a echarnos una botanita porque ya me ando desmayatando Miren nomás lo que me voy a echar, frijoles charros Miren nomás Pura vitamina P2 Una tostadita Bueno nomás el chicharroncito Están bien buenos estos rojolitos raja Un agua bien helada Y con esto me despido Voy a sacar las medidas de lo que tengo que traer para el espiadero Y en dos días estamos para atrás Dos horas, miércoles, jueves No el sábado temprano Va a venir también el compa Luis Y él también tiene allá problemas con sus comederos Y me va a ayudar también a arreglar aquí el espiadero y todo ese rollo Ah ojalá y no esté tan calor Si no nos va a cargar don pifarraza Si no estás suscrito suscríbete Sigue la página Muchísimas gracias por ver Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima